Hola que tal muy buenas, hey que tal amigos como están, espero que se encuentren muy pero que muy bien Yo soy Honsu Games y el día de hoy amigos tenemos un video tutorial muy breve de como conseguir un artículo especial Aquí en GTA V Online, estoy hablando de los AirPods o audífonos como los quieran ver ustedes Espero les guste y ahora si que sin nada más que decir, comenzamos Ok, entonces Rockstar no nos regala así porque si, lo que tenemos que hacer es hacer una venta en específico de cualquier negocio que tengamos nosotros activo En este caso yo estoy eligiendo el Bunker, pero ustedes pueden escoger ya sea el negocio de moteros, ya saben las distintas variantes que tiene Vamos a aprovechar aquí para de una vez reabastecerlo con los 75 mil dolarillos y nos ganamos creo que 400 y tantos, algo así, si 420 Si pueden hacer en ese o en el de Club Nocturno o pues prácticamente cualquier negocio que sea en cuanto a una venta amigos Ok, entonces a mi en este caso yo ya como les comenté elegí hacer en el del Bunker Y aquí ojito amigos porque se me hizo muy random que estuvieran peleando estos guardias contra los de Meriwether Y lamentablemente llegó a la etería pesada y perdieron, pero pues bueno me dio mucha risa sobre eso Ok, entonces nosotros ya terminamos la venta aquí de lo que vendría siendo el Bunker Vamos a abandonar la zona como nos lo indica aquí la indicación, va a llegar a redundancia Y ya dice entrega completada y en la parte inferior izquierda donde dice el este, bueno arriba del mapa Nos va a padecer algo en específico que nos va a decir artículo desbloqueado o ropa desbloqueada, algo similar a eso Ropa desbloqueada, audífonos, bit of blancos, bit of blancos Ok, y ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestra tienda de ropa favorita o de preferencia para poder equipárnoslo Ok, entonces vamos para allá Ya estando aquí en la tienda de ropa amigos, vamos a ir a la parte de accesorios Y vamos a donde dice audífonos, ok, me parece que es un apartado nuevo Y aquí lo tenemos, audífonos, bit of blancos Hay unos dorados, pero esos son específicamente para los miembros de GTA Plus, me parece Y chequense nada más como se ven, la verdad es que se me hacen algo absurdos Pero pues he visto que son exclusivos y tal Entonces pues aquí lo tenemos para todos aquellos que gusten y manden un outfit con estos audífonos Que por cierto también hay como desbloquear una arma nueva que es la M16 me parece Déjenme su like, su comentario si quieren que siga trayendo tutoriales de como desbloquear cosas y todo este tipo de videos Obviamente ya lo subió medio YouTube, ven amigos, pero pues bueno, o sea, cada quien decida a quien ver Y pues nada, espero de verdad de todo corazón que les haya gustado el video, que les haya encantado Y pues nada tíos, gracias por ver, yo soy Hunzo Games y los veo hasta la próxima Chao, chao, chao Chao, chao